Dejo que las palabras fluyan sin parar De manera sana y natural Una extraña belleza muy particular Vuelve nuestra noche mágica Esas largas pestañas, esa forma de mover Cada músculo me puede enloquecer Por estar contigo, me lo he jugado todo y todo lo he perdido Cantillos en el aire, juegos de artificio, perfume de mujer Por estar contigo, me olvido caseta del día en el que vivo Ando ni entardecio por estar contigo, perdido ayúdame Hablas a la distancia, gustaba ya que Te besé pero no me atrevo y es Siempre la misma historia matemática Ética de querer y no poder Con las manos vacías, vuelvo a casa un día más De mañana ya, no pasa ya verás Por estar contigo, me lo he jugado todo y todo lo he perdido Cantillos en el aire, juegos de artificio, perfume de mujer Por estar contigo, me olvido caseta del día en el que vivo Por estar contigo, me lo he jugado todo y todo lo he perdido Cantillos en el aire, juegos de artificio, perfume de mujer Por estar contigo, me lo he jugado todo y todo lo he jugado Por estar contigo, me olvido caseta del día en el que vivo Ando ad anoscescio por estar contigo, te necesito, vengo